todos los pasos lo estan regalando todos los pasos lo estan regalando por lo que pasa es que no tenia que hacer dañe cae de parte de la cabeza vamos oye que le queda vamos ay como hace esto no 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 esta atando ah as ah ah y si si 1 a 2